Caminando llegó, todo mi pueblo, como siempre te bendí por salientar. Esta hecha la siente sentimiento, y la vida por alianza lavará. Y a veces no llegamos hasta aquí, porque la vuelta es impada, la hecha la siente de la letra. Vamos a tener que ganar, a donde vaya el destino, vamos a tener buena vuelta, es lo mismo que te pido.